Para morir de amor ciego, para luchar con valor, para batirse con fuego todo el vino de español. En orgullo los ojos del cielo, que nos roban ingratos la calma, para luchar dando alientos al alma, pues no hay quien por ellos no cure morir. En uno se ostenta, divina criatura, siempre mi ventura. Si amor es vivir, si amor es vivir. Hoy voy, es el vino del suelo español. Hoy voy, es el aire y fuego es el sol. Hoy voy, es el vino del suelo español. Hoy voy, es el aire y fuego es el sol. Hoy voy, es el aire y fuego es el sol. Hoy voy, es el aire y fuego es el sol. O el aire y fuego es el sol, para hablar y beber y ventre. ¡Gol! ¡Gol!